Saludos a todos, soy el Tecnomago Aquí con mi review del episodio 2 de El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder Y bueno, voy a empezar inmediatamente con mi review ¿Con qué empezamos este capítulo? Empezamos con, al fin tenemos la secuencia de apertura para esta serie La cual es figuras hechas con arena que se mueve en este fondo negro Y forma diferentes formas de anillos y árboles Y luego tenemos el título No estuvo mal Ahora, quiero que presten atención a esto Desarrollado para televisión por G. Day Payne y Patrick McKay Escrito por Jennifer Hutchinson Y dirigido por J. A. Bayona Esta es la gente responsable de esta serie Así que si esta serie termina siendo el reverendo desastre Que prometió ser con su primer episodio Recuerden estos nombres para futuras referencias Y bueno, vamos con el capítulo Empezamos el episodio con Galadriel Todavía flotando en el mar Luego de haber saltado del bote que la llevaba de vuelta a Valinor Y luego cambiamos a Nori y el hombre cometa El cual se despierta y se despierta muy agitado Comienza a gritar con una voz muy fuerte Y genera un remolino de viento que levanta el fuego y la roca a su alrededor Pero después se calla y se duerme Y Nori y su amiga se roban una carretilla y unas lámparas Para poder llevárselo a un lugar seguro Y luego pierden al mago Después nos van Cambiamos inmediatamente a Arondir y la curandera Llamada Bronwyn Que llegan al poblado destruido Al cual iban a ir Para revisar que había en ese lugar Luego de haberse encontrado con el granjero Con la vaca enferma Y encuentran que el pueblo está destruido Que la tierra misma está abierta Y a pesar de que no sintieron ningún tipo de temblor o terremoto Pero a pesar de que todo está destruido No hay personas No hay cuerpo No hay herido No hay nada Está todo en completo silencio Y en una de estas casas Encuentran un agujero y un túnel Que lleva a lugares desconocidos Y Arondir decide que tiene que seguir el túnel Y Bronwyn tiene que volver a su pueblo Para advertirle a sus amigos Pero no antes de compartir una última caricia Y una última mirada Y después Sé que estoy diciendo mucho de esto de después Y aquí y allá Acostúmbrense porque El ritmo de esta serie es muy rápido Nos vamos cambiando de locaciones Como rebotando de un lugar a otro Como una pelota de pinball Y bueno Estamos en Eregion El reino de los herreros elfos Donde nos encontramos de nuevo con Elrond Y Lord Calembrimbor Calembrimbor Perdón Calembrimbor Y están hablando sobre Los trabajos de otros elfos antes de que ellos Y Calembrimbor dice que él quiere crear algo mucho más Quiere crear algo más que solamente joyas y adornos Y que quiere crear algo que tenga verdadero poder Y le presenta a Elrond su proyecto Que es construir una torre La cual albergará una forja más poderosa Que cualquier otra Y que le permitirá a Calembrimbor Construir algo realmente poderoso Como nunca antes se ha visto Y El problema es de que no tiene la mano de obra Para construir esta torre Y para eso El rey Gil-galad Ofreció a Elrond Para que lo ayudara Y Elrond Le sugiere que Busquen ayuda en otras razas Específicamente los heranos Y ahí allá vamos A Casadun El reino de los heranos Y Elrond está muy confiado Porque dice de que El príncipe de Casadun Durin Es su viejo amigo Y que lo recibirán con brazos abiertos Y que le dará toda la ayuda que quieran Pero cuando llegan Los guardias se niegan a abrirle la puerta Entonces a Elrond no le queda otra que Invocar el rito de Sigintarag Y con lo cual lo dejan entrar Y aquí una pequeña acotación O estos son los enanos Más altos de toda la Tierra Media O Elrond Y Calebrinbor Son muy bajitos Porque yo recuerdo En la trilogía De De Peter Jackson Que Gimli Y aquí hay un Un pequeño dato curioso El actor de Gimli De hecho Era el actor más alto De todos los actores Del Señor de los Anillos Este tipo era enorme Pero Gimli Recuerdo que No le llegaba Ni Al Codo Más o menos O la mitad del brazo De Aragorn O de O de Gandalf O de Legolas Y aquí tenemos a estos enanos Que le llegan casi Al A las orejas A Elrond Y a Calebrinbor Así que O estos enanos son muy altos O Elrond Y Calebrinbor Son muy bajos Para ser elfos Y bueno Elrond entra Y se encuentra Con la ciudad De Casadoom El cual es Wow Una vez más Las La dirección de fotografía En esta serie Es algo espectacular Honestamente Esta es una de las cosas Que me gusta Una de las pocas cosas Que me gusta De esta serie Hay momentos En los que Tú puedes Simplemente pausar Y quedarte mirando Y disfrutarlo Disculpe por eso Y bueno Elrond Es llevado a una sala En donde hay varios enanos Y se encuentra con Durin El príncipe De Casadoom El cual A pesar de las promesas De Elrond Está obviamente Muy enojado De ver a Elrond Y se encuentra Muy hostil contra él E inmediatamente Comienza con el rito De Sigintaraj El cual es una prueba De resistencia De partir piedras Con martillos Y a ver Quien se cansa primero Luego volvemos Con Nori Que va a buscar Al hombre cometa Pero este no está Y este se encuentra Cerca Dibujando Unos extraños Símbolos En unas piedras Y cuando Nori Se acerca Él se asusta Y empieza a gritar De nuevo Con esa voz Muy fuerte Y genera Otro ráfaga De viento Y los árboles A su alrededor Se mueven Y se doblan Oscureciéndolo todo Pero Nori logra Calmarlo Lo suficiente Para poder hablar Pero en ese momento El padre De Nori Que estaba ayudando A levantar Una carpa Ocurre un accidente Y se lastima Y se rompe La pierna Y se ve Bastante feo Y los otros Harfoot Están muy Preocupados Por él Porque Como les dije En el video pasado A diferencia De los hobbits Modernos Más allá Muchos miles De años En el futuro Que son sedentarios Que están establecidos En la comarca Y que viven En sus casas Los Harfoot Son nómades Y están a punto De celebrar El El festival De la cosecha Antes de Seguir emigrando A A donde quiera Que ellos vayan Y está preocupado Por el padre De Nori Porque con esa Pierna rota No va a poder viajar Y luego Una vez más Rebotamos De vuelta a Galadriel La cual sigue nadando En el mar Y se encuentra Con unos náufragos En los restos De un barco Lo cual En primer lugar Le ayudan A A subir A esta Valse improvisada Y Disculpen que me detenga Aquí en esto Pero A ver Yo entiendo Que En primer lugar Con todo respeto A Morit Clark Creo que se llama La actriz Que interpreta a Galadriel Espero que Esta Escena Se vea así Por respeto A La señorita Clark Porque Galadriel Ha estado Nadando en el agua Y está toda mojada Y solamente lleva Este Muy delgado vestido Que llevaba Debajo De su armadura Al momento De saltar Del bote Hacia Valinor Y por supuesto Este Es un vestido Muy delgado Y Como está mojado Se ve semi-transparente Y muy pegado Al cuerpo Así que espero Que esto sea Un efecto De maquillaje O algo Para Para no avergonzar A la señorita Clark Pero Galadriel Es plana Como una espada Quiero decir En serio Miren No hay nada No hay Nada Y recuerden Que Galadriel Se supone Que es una De las elfas Más hermosas Y no es que La elfa Más hermosa De todas las elfas Así que De verdad Espero que esto Haya sido Un efecto De maquillaje O efecto Especial Para No Prácticamente Mostrar A la señorita Clark Desnuda Frente a todo el mundo Porque si no Lord Caledrinbor Podría Forjar Los anillos De poder En este pecho Porque es plano Como un Yunque Pero bueno No me quiero Detener en eso Descubren De que Galadriel Es elfa Y empieza de nuevo El racismo Contra los elfos No sé por qué Supongo que tiene que ver Con el hecho De que los elfos Vinieron a la tierra media De Valinor Y trajeron la guerra Contra Morgoth Una guerra que arrasó Con la tierra media Supongo que será por eso Pero el tema De que descubren Pronto descubrimos Por qué están Estas personas Así náufragos Y es porque Hay un tipo De dragón marino O serpiente Marina gigante Que los atacó Y ahora los encontró De nuevo Y los termina De rematar Y comérselos a todos Pero Galadriel Logra escapar Y se encuentra Con uno de los náufragos Que logró Separar Un Trozo De los restos Del barco Y la ayuda Y revela Que su nombre Es Halbram Y de vuelta A casa Doom Que les dije Del ritmo De esta serie O sea Jeff Bezos Dijo que quería Su propio Juego de Tronos Y Para los que vieron Juego de Tronos Recordarán Que la serie También tenía Este tipo De narrativa Que eran Varias historias Varias linas Argumentales Paralelas Que se desarrollaban Al mismo tiempo Que algunas veces Se cruzaban Y se juntaban Para formar Una nueva historia O Se cruzaban Y una Destruía la otra Y ahí se acababa Esa historia Y la otra continuaba Pero aquí Vamos demasiado Rápido O sea En Juego de Tronos Si tenía Si en una temporada Habían cuatro Historias Desarrollándose en paralelo Un capítulo Lo dedicaban A dos historias Y el siguiente capítulo Lo dedicaban A las otras dos Y así Iban mezclando Pero aquí Tenemos a las cuatro Historias Las de Galadriel Arondir Elrond Y Y Nori Al mismo tiempo Y solamente Vamos rebotando De una De vuelta A la otra Pero bueno Estamos con Elrond Continúa Con el ritual De Sigintaraj Con Durin Y Pero Elrond Decide rendirse Y terminar con el rito Y todos celebran Porque su príncipe Derrotó al elfo Y todo esto Y Durin Escolta a Elrond Hacia la salida De Casadun Y luego tenemos Una escena Que a mi La verdad es que Me gustó mucho Cuando Vimos Cuando se ve que No Durin Recibe a Elrond Con mucha hostilidad Yo pensé Ah debe ser por el Típico Enemistad Que hay entre Enanos y elfos Y A lo mejor Elrond mal interpretó Su relación con Durin Pero luego Revelamos que La razón por la cual Durin está tan enojado Con Elrond Es porque Esta visita Que le hizo Elrond A Casadun Es 20 años Después de la última Visita Que hizo Casadun Y cuando Se encontró con Durin Y en ese tiempo Durin se casó Y tuvo dos hijos Y Elrond No estuvo ahí No estuvo ni para su boda Ni para el nacimiento De sus dos hijos Y Durin Está muy Dolido Con Elrond Porque para Elrond Claro para él Como es elfo Y es inmortal 20 años No le parecen nada Pero para Durin Era toda una vida Una vida Que Elrond Que Elrond No presenció No perdón Diza 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 No sabía Diza Diza Y para los que ustedes Recordarán Es la Elfa Negra Que tanto promocionaron Durante la etapa Promocional de esta serie Y me tengo que Tengo que detenerme Aquí un momento Porque tengo que disculparme Tanto con Sabia Como con su actriz Porque cuando Revelaron A esta personaje Y mostraron La primera imagen Promocional de ella A mí no me gustó mucho E inmediatamente Dije que Pensé que Este personaje Iba a ser un desastre Juzgándola solamente Por su cara A ver, a ver Perdón, perdón, perdón Deténganse, deténganse No vengan a cortarme La cabeza Escuchen un momento Sí, dije que En un principio No me gustó Este personaje Juzgándola solamente Por su cara No, no es porque Es negra El Tecno Mago No es racista ¿De acuerdo? No Lo digo de esta manera Por La expresión facial Que tenía La actriz En esa imagen Promocional La cual No me gustó Me parecía que Ella se notaba Como muy Enojada Y no como Muy buena persona Pero me alegro De decir que Estaba equivocado Me encanta Disa Es adorable E inmediatamente Se encariña con Elrond Y la invita a cenar Y empieza un Tirella floja Entre ella y su marido De que se queda No se va Sí se queda No se va Y al final Elrond se queda A cenar Y ve que hay un Y se Le presta atención A un árbol Que está creciendo Dentro de las habitaciones De Durin Y bueno Se ponen a cenar Van a cenar Y Disa Cuenta la historia De como ella Y Durin Se casaron Se enamoraron Y se casaron Y Es una historia adorable Y quiero detenerme Aquí otro momento Porque Aquí tenemos A una pareja Heterosexual Donde la mujer No es una Mandona Gruñona Que es muchísimo Más inteligente Que su marido El cual es un tonto Y un inútil Solamente por el hecho De ser hombre No Aquí tenemos A una pareja Heterosexual Cariñosa Amorosa Y respetuosa Lo cual No se ve Mucho Hoy en día Así que Bravo para ti Amazon Prime Bravo Y bueno Como les digo Son muy adorables Ojalá tuviésemos Más tiempo Con Con ellos dos Y Sadia Revela Que Durin Cuidó de este árbol Cuida de este árbol Como si fuese Su tercer hijo Y El Ron Le cuenta De que Él Le dio a Durin Ese árbol Cuando todo el día Era un brote Y Que Todo el mundo Llamó a Llamaba Llamó a Durin Un loco Por pretender Que un árbol Creciera en la oscuridad De Casadun Y el Ron Le dice Diza Que donde hay amor No hay No hay eternamente Oscuridad Y luego Volvemos con Galadriel Y Halbran En su Balsa Y Se ponen a discutir Porque hay un Porque Galadriel Nota que Halbran Están como Están mostrando un poco De hostilidad De ella Pero él le dice De que no No estoy enojado Contigo Porque no fueron Los elfos Los que destruyeron Mi hogar Fueron los orcos Y a esto Galadriel Inmediatamente Para las orejas Eso no fue un chiste Por cierto Y Porque Ella está Por supuesto Persiguiendo orcos Y le dice Lamento Mucho Lo que te pasó Por culpa de los orcos Ahora dime A donde Los viste Cuando fue El último lugar Donde estaban Bajo que Bandera Peleaban Que los comandaba Y me vas a llevar Al último lugar Donde los viste Y Halbran Se enoja Porque Siente que Galadriel Se está Aprovechando De su sufrimiento Y le dice De que Que tú No causaste Mi sufrimiento Así que tú No lo puedes Arreglar Así que Abandona el tema Y ella le dice De que no puedo Abandonar el tema Porque yo He perdido Mucho más que tú Que me tomaría Toda tu vida Para nombrarte Los nombres De todas las personas A las que yo He perdido Que los solcos Me han quitado Y si Esto pasó Galadriel Convirtió este momento En una competencia De quien Ha sufrido más Y por supuesto Ella gana Pero su discusión Se corta rápidamente Porque se aproxima Una tormenta Y ahora Volvemos con Bronwyn Que corre a su Poblado Para advertirles Del peligro inminente Y aquí hay un detalle En donde la cámara Se detiene Si ustedes recordaran Del capítulo pasado Arondir Hablaba con su superior El guardia principal Que los humanos Que habitan en este valle Fueron leales A Morgoth Durante la guerra Y pelearon a su favor Y eran muy leales A Morgoth Y aquí tenemos En este pueblo Hay un pilar De piedra Creo O madera tallada No sé No alcanzo a ver muy bien Con la cabeza De un dragón Y una piedra tallada Con un relieve De un águila Lo que parece ser Un águila gigante Llevando a un niño En su pico Mientras los persiguen Hombres a caballo Y con lanzas ¿Tendrá algo Tengo que ver con la guerra? Y pregunto Porque he notado Que los habitantes De este pueblo Se comportan De una manera Muy extraña Muy aislacionista Y pareciera De que siempre Están hablando De algo secreto O siniestro Justo antes De que aparezca Otra persona Con la que Obviamente No quieren que Se escuche Como por ejemplo Cuando Arondir Llegó al pueblo En el capítulo En el primer episodio Y pasa prácticamente Lo mismo Ahora que Cuando Bronwyn llega Y les advierte a todos Y les dice Que tienen que irse Pero el jefe Del pueblo Asumo que es el jefe Del pueblo Porque es el que Siempre que lleva La voz cantante aquí Le dice de que se calle Que no Que ya no tiene Ninguna evidencia Que puede haberse Equivocado con lo que vio Y Que nadie se va A ninguna parte Y de vuelta A la casa de Bronwyn Su hijo Theo Escucha unos ruidos Bajo el suelo Y cuando rompe Las tablas Del piso Un ojo Lo ve desde abajo De vuelta con Arondir Él sigue Siguiendo el túnel Subterráneo Y se encuentra Con una garra Y una marca de garra Lo cual indica Que este túnel Fue cavado Por algún tipo De criatura Pero inmediatamente Se da cuenta De que algo O alguien Lo está siguiendo Y bueno Disculpen por la imagen Esta escena fue bastante oscura No se ve muy bien Pero se ve que Hay algo detrás de él En el túnel Y él se empieza A huir Por túneles Cada vez más estrechos Hasta que se cae A un túnel subterráneo Él no Nada Perdón Túnel subterráneo Es el redundante Perdón Quiero decir Un lago subterráneo Y nada Hasta la orilla Pero es De todas maneras Lo capturan Y de vuelta A Bronwyn Ella vuelve a su casa Y la encuentra Toda desordenada Y a su hijo Escondido En un agujero En la pared Y aparece Un monstruo Muy feo No sé Si decir Si es un orco Porque no se parece A los orcos Que yo vi En la trilogía De Peter Jackson Pero digamos Que es un orco Aparece un orco Sale del suelo Y los descubre El escondite De los dos Y se ponen Y se ponen A pelear Theo y Bronwyn Contra este orco Y logran matarlo Y Bronwyn Lleva la cabeza De este orco A los otros Aldeanos Para demostrar Su punto De que hay verdad De peligro Y que se tienen que ir Luego volvemos Con Galadriel El ritmo De esta serie Es horroroso Demasiado rápido Y volvemos Con Galadriel Y Halbran Los cuales Están tratando De sobrevivir A la tormenta De amarrarse A su pequeña balsa Para no caer Y en ese momento Un rayo Golpea la balsa Y Galadriel Cae Y se empieza a hundir Porque el truco De madera Al cual se amarró Estaba amarrado También a algo Muy pesado Que la hunde Hasta el fondo Pero Halbran Salta Hacia el agua Y la ayuda a salir Y ambos vuelven A la superficie Y luego Volvemos a cambiar Esta vez De vuelta a Nori Y a su amiga Van a ver Al mago Esta vez de noche Y llevan Unas lámparas Iluminadas Con luciérnagas Y el mago Usa su magia Para romper Una de las lámparas Y empieza a hablar Con las luciérnagas Y esta es una escena Muy bonita Tengo que decirlo Y el mago Le dice A las luciérnagas Que formen Una constelación En el cielo Bueno No en el cielo Sino que más bien Flotando Enfrente de ellos Para formar Esta ilusión De una constelación Y Nori entiende Que eso era lo que El mago Trataba de decirle Con los Dibujos Que estaba Haciendo Más temprano En el En el episodio Que es una constelación Y ella se da cuenta De que ella nunca Ha visto Esas estrellas Antes Y que esta es la manera Como ella ayuda Al mago Tiene que Llevarlo a un lugar Donde él pueda Encontrar Estas estrellas Pero la belleza Del momento Se corta Muy rápido Porque el mago De pronto se cae De rodillas Porque está cansado Y todas las luciérnagas Que estaban Volando alrededor De ellos También caen al suelo Como si la magia Del mago Les hubiese Succionado la vida Y de vuelta A casa Dún Durin Habla con su padre El rey Por la visita De Elrond Y él dice De que Elrond Es mi amigo Y yo sé Que sus intenciones Son honestas Pero el rey Está muy preocupado Porque le parece Demasiada coincidencia Que un elfo Haya aparecido En las puertas De su ciudad Justo ahora Que encontraron algo Y dos Asistentes Abren un cofre Que está frente a ellos Y se ve que No vemos lo que hay Dentro del cofre Pero notamos que Es algo muy brillante Puede que sea La piedra del arca Que la cual vimos En la trilogía El Hobbit Ya veremos Ya veremos más adelante De vuelta Al poblado De Bronwyn Thio Su hijo Todavía tiene Esta espada rota Que tiene el símbolo De Sauron Y el símbolo Empieza a brillar Y la espada Comienza como A susurrarle Palabras a Thio Y Una herida Que sufrió Durante su pelea Contra el orco Empieza a sangrar Y la sangre Es guiada Hasta la espada La espada absorbe La sangre Y comienza a A reconstruirse Pero eso Se corta inmediatamente Porque Su madre lo llama Porque tiene que irse Con el resto del poblado Y para terminar Halbrand Y Galadriel Están Durmiendo En la balsa Cuando alguien Los encuentra Y eso es el fin Del capítulo Así que ¿Cuál es mi opinión De este capítulo? No tengo ninguna Porque Nada pasó Este capítulo Solamente fue exposición Fue introducir Más personajes Y Honestamente No hicieron nada más Solamente introdujeron Los personajes De Halbrand Y De Los Enanos De Casadoom Porque Más allá de eso La historia no avanzó No pasó Nada más importante No hemos revelado Nada de Alguna misión En específico Más allá de lo que Ya se estableció En el primer capítulo Por ejemplo Galadriel Todavía no encuentra Los indicios Que está buscando Sobre los Orcos Y Sauron Para decidir Este es el camino El plan que voy a seguir No hemos visto Que Nori Decida Que si va a viajar Se va a alejar De su grupo Y va a viajar Con el mago No No hemos visto Que Arondir O Bronwyn Hayan descubierto Algo particularmente Importante Elrond Simplemente Estuvo aquí Para introducir A Durin Y a los otros Enanos Pero O sea El único punto Importante De historia Que se presentó En este capítulo Es el plan De Calebrimbor De construir Una torre Para poder Producir Su proyecto especial Pero Más allá de eso No tengo Nada que decir Porque Nada pasó O sea Este es el nombre De este capítulo Ese es el nombre De este capítulo Mucha exposición Así que Dejo El review Hasta aquí Soy el Tecnomago Muchas gracias Por mirar Los veré En el próximo capítulo Adiós Adiós